Estamos en la tarde de la FM Vive, está con nosotros el contador Agustín Insaurralde, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Las Varillas, hasta el 10 de diciembre. Bueno, y una persona que en los últimos tiempos ha tenido una actitud así como más declarativa en relación a los temas presentados, sobre todo luego de la elección, en donde no ha tenido el gusto Agustín de que el sector en el que está involucrado saliera victorioso. Y bueno, que esto ha despertado también que ha estado dentro de lo que es la agenda de las contestaciones en relación sobre todo al tema conflicto municipal, distintos conflictos. Bueno, Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a toda la audiencia. Bien. Como que has tenido, Agustín, un protagonismo, ¿no es cierto, Agustín? Y ya está el Twitter, sobre todo, para expresar lo que vos ibas sintiendo. Sí, no, el Twitter lo uso porque me entretiene más que otras redes sociales, por lo general, como que las otras me aburrieron un poco y sí, uso Twitter, pero las cuestiones de declaraciones por el cargo que estoy ocupando, como vos decías, hasta el 10, por ahí me llevan a tener que aclarar algunas cosas, ¿no? Porque soy el responsable de esas áreas. No es que tampoco me entretenga estar respondiendo o hablando en los medios, sino que por ahí uno a veces siente que debe hacerlo, ¿no? Y ha sido objeto de muchas críticas, eso también vamos a decirlo, y bueno, por ahí respondías. En relación a eso, bueno, vamos a ir preguntando. Una de las críticas que yo más he escuchado de la gestión de Daniel Chocarello es el tema de los números, del manejo de las cuentas. ¿Hubo tanta imprevisión, como se dice? No, no, nosotros no tuvimos un problema de imprevisión, nosotros lo que tuvimos fue un problema político, nosotros... Bueno, vos, yo acá vine una vez a hacer una entrevista que hablaba de Argentina y el camino hacia el cual iba. Yo esas columnas las había iniciado en abril de 2018, la primera devaluación fue mayo, en donde básicamente decía que Argentina iba a una espiral inflacionaria de alta inflación con dos fuertes, muy fuertes devaluaciones. Todavía no habíamos caído en el FMI, y ya escribió que íbamos a caer en el FMI. Lo había tomado de un escrito de 1983, en el cual hablaba de eso, a que el autor de Aman en su momento, y que íbamos en la misma dirección, las políticas que se estaban tomando iban en esa dirección. Y el camino era inevitable, porque lo que yo planteaba en la primera columna era que, a nivel nacional, mi última pregunta en la primera columna es ¿no esperarán obtener resultados diferentes haciendo lo mismo? Y la realidad es que, yo no sé cómo se manejan, obviamente, pero da la sensación de que creían que por ser ellos, haciendo lo mismo, iban a obtener resultados diferentes, y la realidad terminó mostrando que el camino hacia el cual estaban yendo iba a terminar en esto, en dos fuertes devaluaciones, en tener que ir a una creadora de última instancia como el FMI, y bueno, hoy la realidad es esta, ¿no? Y siempre se habla de ese 28 de diciembre de 2017, en el que Marcos Peña, junto con en ese momento Sturzenegger y Caputo, Marcos Peña, en una conferencia en la cual relajan las metas de inflación, y el mercado le responde como le respondería cualquier persona, alguien que le está diciendo, mira, lo que dijimos que íbamos a hacer, no lo vamos a hacer, vamos a hacer otra cosa para aumentar el gasto, y qué sé yo, y todo lo que plantean en esa conferencia, y muchos la toman como el inicio del fin de la era Macri. Nosotros, un año después, el 28 de diciembre de 2018, tenemos nuestro propio 28D, y vaya casualidad que cae el mismo día, exactamente un año después. Ese día, en el Consejo Deliberante, se aprueba una tarifaria para el año 2019. Una tarifaria que es nada que ver a la que envío en su momento, realmente es nada que ver. Esa es la tarifaria que tuviste en la crítica dentro del propio bloque oficialista, que me parece que fue el concejal Joaquín Villioco. Exactamente. Es el que no te quiere votar la tarifaria. Esa tarifaria lo que planteaba era un aumento del 39%, inferior incluso al que se termina aprobando, pero corregía los costos relativos de prestar el servicio. Hoy, realmente, la ciudad, sobre todo en las periferias, y en algunas zonas también no tan lejanas a lo que es el centro, pagan una tasa de la propiedad que realmente no llega a cubrir el costo del servicio. Pensemos que llevar el camión dos veces por ciento... Por la inflación, vos decís que te quedó desfasado. La tarifaria que te aprobaron no cubre en este momento el costo del servicio. No, no lo cubre. Eso no hace... Bueno, cualquiera mirando un poquito lo va a poder ver, ¿no? Sí, bien. Y eso escuchá. O sea, vos desde la Secretaría de Hacienda lo mandás con tu informe, con tus informes técnicos, con el equipo, y el Consejo no te lo aprueba, como vos lo... ¿Y que lo cambian en el Consejo? Nosotros veníamos de una devaluación del 100% en el año 2018, se produce una devaluación del 100% con una inflación del 47, 2018. Eso inevitablemente era inflación futura muy alta, cercana al 50%. Ah, bien. Vos ya tenías eso. Y es que es inevitable porque el combustible está en dólares y cuando vos tenés un aumento, una devaluación del 100%, por nombrarte un solo insumo vital para una economía como el combustible, inevitablemente va a recuperar precios. Eso se va a significar en un aumento muy fuerte que va a tender al 50%, porque te quedás un 50% por aumentar los precios. La inflación mayorista había sido del 80%, me parece, si mal no recuerdo, en 2018, y eso se traslada a la inflación minorista inevitablemente. Nosotros teníamos el componente más fuerte de prestar el servicio de recolección de residuos, el combustible y mano de obra. Después tenés amortización de maquinaria, reparación y demás, pero tenés un fuerte componente en el combustible. La tasa de la propiedad no llegaba a cubrir el costo de prestar el servicio. Nosotros lo que buscábamos en esa tarifaria no era un tarifazo, sino simplemente que aquel que hoy paga quizás 150 pesos, por poner un ejemplo, y que realmente no llegue a cubrir el costo del servicio, 150 pesos, pagase algo más acorde a lo que vale prestar el costo del servicio. Obviamente, quizás para esa persona, en términos relativos, iba a significar un aumento del 60%, pero en términos absolutos, esa persona, en vez de pagar 150 pesos, iba a pagar, decirte, 250 pesos, que hoy realmente no cubren el precio de una pizza, porque en ese momento usábamos esa comparación. Entiendo que el contexto era recesivo en ese momento y que... Que a la gente ya no le empezaba a alcanzar. Yo no cargo culpa en el concejal que mencionaste, porque la verdad que no tengo una mala relación con él, pero sí creo que no llegó a interpretar la realidad que se venía en Argentina. Quizás en autocrítica, en vez de explicarlo cinco veces, tendría que haberlo explicado diez veces. Bien. Pero la explicación había sido muy clara, habíamos ido al Consejo Deliberante a explicarlo. La verdad no se interpretó como tenía que interpretarse. Ahí en el Consejo tenés dos contadores de la oposición. Lo tenías al contador Dupraz y a la contadora Tartaglini, que ahora inclusive te va a reemplazar a vos en la Secretaría de Economía y Hacienda. ¿Vos qué pensás? ¿Ellos no compartían lo que vos decías o era más una postura política? Yo creo que ellos son oposición y en Argentina la oposición funciona así. Yo creo que ese día ellos descorcharon un champán, por lo menos, porque realmente era inevitable que no iban a alcanzar los recursos para cubrir el costo de los servicios, y digo descorchar por ponerlo en humor, por ponerlo en humor, ¿no? Pero realmente era inevitable, y lo digo acá porque lo habían manifestado muy claramente en su momento, que nos íbamos a dedicar a pagar sueldos porque la tarifaria no iba a poder hacer frente a los recursos, y lo digo acá porque se los dije a cada uno, los que forman parte de los equipos, y bueno, pero ya estaba la votación, ya se había aprobado una tarifaria muy distinta a la que había enviado. ¿Vos no le dijiste eso al Intendente Chucarello? Sí, 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 pero a veces el Intendente tampoco puede obligar a sus concejales a tomar una postura que el concejal no está de acuerdo, eso no le pasó solamente a Daniel, le pasa muchas veces en distintos órdenes de la política, nacional, provincial, a veces las cosas se dan así. Pero no fue una cuestión de imprevisión, a ver, escribí tres columnas hablando de que íbamos a terminar el FMI, antecar en el FMI, y no es porque sea un genio, sino porque a mí me gusta realmente la historia, me gusta la economía, estudié mucho la historia económica argentina, y estábamos haciendo exactamente lo mismo que ya habíamos probado hacer en Argentina y que no había funcionado. Si vos me preguntás, y ayer justamente en Twitter leía uno que preguntaba si hace cuatro años creía que Macri iba a terminar como terminó, y yo lo pensé para mí, si yo también creía que Macri iba a terminar como terminó, y lo que yo pienso y pensé después de leer ese tuit fue que hace cuatro años yo no creía que iba a terminar como terminó, pero hace dos años sí, porque estaba haciendo exactamente lo mismo que ya se había probado y que no había funcionado. Entonces uno dice, imprevisto no, pero cuando vos tenés una tarifaria, y seguramente debo haber cometido muchos errores, que haré mi balance y autocrítica, yo sé cuáles fueron y uno de los que más remarco es no haber insistido muchísimo más en ese momento, pero sí, no fue una cuestión de imprevisión, es como no tener tu tarifaria, es como que, y soy de River y sufrí mucho la derrota de Gallardo, pero es como si a Gallardo le hubieran puesto otra formación y tenía que jugar todo el campeonato de la Copa Libertadores con otra formación, y es muy difícil, y no podés modificarla, y es muy difícil, ¿no? Sin lo que uno envía como proyecto y después terminan aprobando, que pasa mucho, ¿no? La tarifaria es tu herramienta. Es la herramienta. Es tu herramienta para... Es la ley madre, tarifaria, presupuesto, son las leyes madres. Pero te hago una pregunta porque... De un poder ejecutivo municipal. Algunos datos que ustedes mandaron para este acuerdo que terminan firmando con los municipales, a mí me llamó la atención, por ejemplo, en el impuesto del automotor, todo lo que bajó la recaudación del impuesto del automotor, o sea, más o menos la mitad, ¿no? Estaba pagando ahora. Sí, sí. La caída de las recaudaciones estatales es el final del ciclo prácticamente que yo planteo en el péndulo. Claro, porque no solo tenés una tarifaria que vos ya te daba que no era acorde a lo que necesitabas, pero a su vez la gente no pagó. No, es que justamente era... El final del péndulo termina con el quiebre de los estados por la caída en las recaudaciones, porque justamente los precios están fijados a valores anteriores y la inflación futura que viene en la última etapa del ciclo hace que no puedan cubrir sus erogaciones corrientes siquiera. La caída de las recaudaciones era realmente inevitable porque se estaba cayendo la actividad, porque cuando cae la actividad te cae el IVA, te caen ingresos brutos, te caen ganancias. Eso te afecta muy fuertemente el lado de la coparticipación y por el lado de tus recursos propios, si la gente no puede llegar a fin de mes, imagínate si le va a pagar al municipio. Y eso no pasa solamente acá y no es una actitud, por así decirlo, del ciudadano varillense. No, es una actitud normal. Vos tenés primero tus prioridades, que son tu familia, que es darle de comer, vestirla, poder cumplir con todos los compromisos. Además la tenés a la AFIP, además tenés a ingresos a rentas, que son organismos con un poder de control mucho mayor. Y después, por último, si te queda algo de plata y hay una buena moratoria, le pagas al municipio. Y es la realidad. Y es así. Y eso no creo que vaya a cambiar. O sea que tenías una tarifaria, digamos, desde tu criterio, que no estaba acorde a lo que tenían que ser los montos, estaba más barata a lo que tenía que ser, o sea, en montos, y asimismo la pagaba mucha pena o gente. Sí, sí. Bueno, es complicado. Hay una cronología, ¿no? Detrás de todo. Cuando uno mira con el diario el lunes, hay cronologías de los hechos. Nuestro problema arranca en 2017. Nosotros planteamos, y hay una ordenanza también, que buscábamos contratar a un equipo de profesionales para modificar la matriz tributaria de lo que es tasa de la propiedad, ajustarla por metros de frente y evaluación fiscal, porque hoy lo que pasa es cierto, y hay una discusión de fondo muy fuerte en cuanto a las tasas, que son para cubrir costos de los servicios, pero también es cierto que hoy paga lo mismo quizás el que tiene 10 metros de frente y 10 metros de fondo, que aquel que paga 10 metros de frente y 100 de fondo. Entonces, la realidad es que genera quizás mucho más residuos aquel que tiene 10 de frente y 100 de fondo que el que tiene 10 y 10. Entonces, lo que buscamos era un mix entre evaluación fiscal y metros de frente para darle más progresividad al tributo, a la tasa de la propiedad. Tampoco lo entiende así en su momento parte de nuestros concejales y esa ordenanza queda ahí a mitad de camino. Bueno, después tuvimos otro problema cuando queremos crear lo que es una cuenta única, el Tesoro, que es un sistema que aplica mucho en todos los organismos estatales, provincia, nación, municipios de una envergadura quizás un poquito mayor o municipios muy modernizados en el manejo de la finanza, no hace falta que sea de mayor envergadura, pero lo que hace es te permite, bueno, es muy técnico, pero es lo que no se aprobó que después termina en el decreto. En el decreto, otro tema ahí también tuviste el decreto. En el decreto después de las elecciones de mayo. Sí, después de las elecciones gobernador. Poder haber hecho lo de la cuenta única, si se hubiese entendido, hubiera evitado ese decreto. Pero mis planteos son contrafácticos, porque realmente no se pueden comprobar, ¿no? Porque una vez que no se toma una decisión y se toma un camino, vos ya nunca vas a saber qué hubiera pasado si hubieras tomado el otro camino. Yo tengo mis certezas de que hoy quizás la historia, yo estoy seguro que hubiera sido otra, pero como te digo, es mi pensamiento, es mi postura, es un análisis contrafáctico que realmente no vale la pena el análisis, porque los hechos son otros. Después de las elecciones, gobernador, ¿qué pasa? ¿Ya notás que ya te estás quedando sin fondo en las partidas? Sí, nosotros después de la elección nos vemos obligados a llevar adelante un decreto de necesidad y urgencia, que básicamente era lo mismo que se había intentado hacer vía presupuesto y que el Consejo tampoco lo apoya, pero que te permitía tener mayor flexibilidad en el uso de las cuentas para poder todo el tiempo, en realidad la cuenta única del tesoro lo que hace es una única cuenta con el banco y después internamente hay un sistema que te permite moverte entre cuentas, pero siempre saldarlas internamente. Bueno, es quizás técnico, pero ese decreto lo que busca es darle liquidez a la cuenta general, la denominamos así, la cuenta general, que es la que cubre prácticamente la totalidad de los gastos más allá de obra y que nos permitía seguir funcionando a un ritmo, porque ya teníamos un acuerdo salarial atado a inflación. También, sí. Que lo que hacía era todos los meses echarle en afta un problema de un sobredimensionamiento en la masa salarial. Pero bueno, yo sí quería remarcar y marcar algunas realidades, porque lo que vi es que después de la elección ya culminada, con el resultado de apuestas y con la victoria por parte de aquellos que hoy se dedican por ahí a hablar, seguían llevando esa situación del miedo que en su momento le funcionó de la deuda, de las finanzas municipales. Nosotros hemos logrado récord de obra pública, y eso no lo digo yo, los pueden ver en la obra y en los números también están, por suerte. Hemos logrado pagar siempre los sueldos en tiempo y forma, el empleado nunca ha perdido en términos reales, tampoco es que lo digo yo ahora, está en los números, o sea, si uno analiza los aumentos salariales otorgados y la inflación de cada año, siempre hemos estado, aunque sea un puntito por arriba de lo que fue la inflación. Y también, otra realidad, hemos bajado la deuda, porque nosotros recibimos una deuda de 2,8 millones de dólares y hoy vamos a entregar una deuda de 1,300,000,000,000,000,000 dólares. La realidad va a estar exactamente el 10 de diciembre, se van a poder comparar actas de transferencia y obtener el resultado real. Una deuda vos decís que recibieron de 2,8 millones de dólares de la gestión de Juan Pablo Rujinsky, así está diciendo. Claro, claro. ¿Y dónde está esa deuda? Digamos, ¿cómo se contabiliza esa deuda? Que hay que tener en cuenta, ¿cuáles son los ítems que se suman en una deuda de este tipo? Sí, la deuda está conformada, por un lado, por la deuda al mediano plazo, que es aquella que se toma con organismos, ya sea entidades bancarias, entidades gubernamentales, ya sea una provincia, una nación, que te dé un adelanto de coparticipación, que te dé un crédito. Después también está lo que son las órdenes de pago a pagar, que son deuda flotante, tus proveedores. Después tenés lo que es... ¿Cuándo le das cheques a plazo? Después tenés lo que son los cheques... No, no, esto es la deuda flotante, es deuda pendiente de pago. O sea, te presentaron las facturas y vos todavía no pagás. Claro, después está lo que es la deuda por cheques emitidos. Ah, eso también. Y después está lo que es la deuda que te entra, por lo general, al ejercicio siguiente, ¿no? Son facturas que el proveedor prestó el servicio en un año, pero la factura al año siguiente es muy normal, hay muchos proveedores que lo hacen, no tienen la necesidad de facturar enseguida, y por ahí esperan y arreglan con impuestos. Ese es el componente de la deuda. La realidad es que va a ser menor. Y la verdad que no entendí, porque después de ganar la elección, después de todo, se ocupaban de hacer notas, tratando de seguir instalando el tema de la deuda, ¿no? Como si nosotros en su momento, yo no recuerdo una nota que haya hecho hablando de la deuda recibida, y la deuda recibida es mayor a la dejada, lo va a decir el acta de transferencia. Entonces, por ahí eso de tener que insistir con un tema que le sirvió en la elección, yo no sé con qué fin seguir hablando, si será para después excusarse o porque les gusta hablar de la deuda, quizás hasta eso me motivó realmente a venir hoy acá a tu programa, porque la verdad que... Noto que te has enojado un poquito. No, pero veo una cizaña innecesaria que realmente no está justificada en los hechos. Y si habláramos de herencia, la verdadera herencia, yo sé muy bien cuál es y creo que la gente lo sabe, así que acá hay un problema de calles de tierra sin pavimentar que va a llevar años solucionar. Nosotros calculamos que hicimos 70 cuadras de pavimento contra gestiones anteriores que realmente hicieron muchísimo menos y terminó siendo una especie de manchita en toda la ciudad en la cantidad de calles de tierra que hay. Es impresionante la cantidad. Y eso hace que uno tenga que estar pasando con regadores, que tengan que estar reparando la calle todo el tiempo, porque todo el tiempo... El crecimiento, vos decís que el crecimiento de las varillas a través de los loteos trajo aparejado el crecimiento del gasto. Sí, yo creo que lo que hubo no fue una planificación en cuanto al direccionamiento, pero tampoco mi intención es... ¿Pero eso afecta los números? Muchísimo, muchísimo, porque a mí me lo había dicho una vez... ¿Es tan caro una calle de tierra? A mí me lo había dicho un exfuncionario que las varillas eran inviables y realmente en ese sentido las varillas tienen un problema de viabilidad, porque no es que sea cara una calle de tierra, sino que tenés una calle de tierra en aquel sector, una calle de tierra en aquel sector, una, por decirte, muchísima, en aquel otro sector. Los loteos están dispersos en toda la ciudad y hacen que prestar el servicio al no tener un único direccionamiento... Bueno, es como si salieras en el auto y tenés que ir de punta a punta, va a gastar muchísima nafta. O sea, por hablar solamente de la nafta. ¿Cómo aumentó la nafta, viste? ¿Cómo aumentó? Pero bueno, son cuestiones que la gente lo manifiesta en el voto y así como en su momento decidió un cambio y entramos nosotros, hoy decide otro cambio. Y entra otro, ¿no? Claramente el voto es supremo y la gente con el voto hace su expresión de si lo que está haciendo uno está bien o mal. Pero esa necesidad de seguir hablando de un tema cuando la realidad muestra que la deuda es menor, a mí me llamó la atención. Entonces... ¿Vos estás diciendo acá que la deuda que van a dejar es menor? ¿La deuda en qué...? No, no lo digo yo, lo van a decir los números. Ah, están los números. ¿En el acta de transferencia? Hay un acta de transferencia el 10 de diciembre. Bien. ¿Eso ya está todo armado? Y no, porque los saldos se tiran el 10 de diciembre. Ah, bien. Entonces uno termina la documentación ese día, prácticamente. Bien actualizado. Y sí, porque es al 10 de diciembre, justamente. Ah, bien. Y la deuda de ahora, ¿qué ítem tiene? Los mismos. Está compuesta por... Se compone por deuda de mediano plazo, por órdenes de pago a pagar, por cheques emitidos. Entonces la ley te permite, la ordenancia te permite, y así como nosotros en su momento teníamos cheques a julio, el último, el último que ingresaba en la gestión anterior era julio, al principio de nuestro año, nosotros vamos a tener una serie de cheques emitidos, que realmente es un monto súper manejable, está calzado contra flujos de ingreso que en ese momento van a entrar por cuota única, evitamos dejar un problema ahí también de muchas cheques entrando al mismo tiempo. Así que también está compuesta por órdenes de pago a pagar, que por suerte el monto hasta mí, hoy me sorprendió, hoy lo estuve mirando, me sorprendió, creía que era un poco más alto, así que no me preocupa que digan que dejamos... Me preocupa que deformen la realidad, eso es lo que por ahí uno lo lleva a tener que aclarar, porque si realmente no estuviera esa intención de estar hablando algo que no es real, uno no tendría la necesidad de estar aclarando hoy esa cuestión. Vos tuviste la oportunidad de acceder a la información, te digo, bueno, sobre todo como contador y ahora especialista en esta administración pública, por la experiencia que tienen. ¿De cuánto tiempo hace que las administraciones de las varejas se vienen pasando deuda? Es desde siempre, porque... ¿Siempre se pasan deuda? Sí, pero es que es normal, porque uno por lo general en las finanzas, y sobre todo en las finanzas estatales, lo que va haciendo es calzando, por así decirlo, gastos contra recaudaciones futuras. Y siempre existe... Y pasa mucho en las empresas también, ¿no? Anda a ver a... Por nombrarte ARCOR, al proveedor, a qué fecha le paga, ¿no? Le paga con pagos diferidos. Nosotros para eso creamos un sistema de subasta inversa, que nos ha permitido ahorrar más de un millón de pesos desde su implementación por competencia entre proveedores, que es muy bueno, va a quedar para el municipio, es realmente una herramienta... Tampoco es que inventamos la pólvora, ya se viene aplicando en otros niveles de Estado, que te permite... Lo que uno hace básicamente es pedir lo que quiere y el proveedor la oferta, ¿no? Claro. Hace su propuesta de precio. Lo que uno fija en esa subasta inversa es condiciones de pago también, aparte de cantidad, en lugar de depósito del bien, lo que fija es condiciones de pago. Y quizás le dice al proveedor va a pagar en 0, 30, 60, 90 días, ¿no? Y el proveedor fija precio en base a cómo lo va a cobrar. Y es muy normal que en esa contratación, que sea a plazo, quizás ahora estemos contratando combustible a pagar a 120 días, por decir un ejemplo. No es un problema... Lo que pasa es que en Argentina hablar de deuda parece una mala palabra, realmente. Y realmente el mundo empezó a crecer a partir del 1500 con el surgimiento del crédito. Si uno analiza los PBI mundiales, eran muy estancos hasta que se inventa el sistema de crédito. ¿Por qué? Porque el sistema de crédito te permite crecer, te permite... ¿Cuál es la lógica del endeudamiento en el sector público? Si yo voy a hacer, por decirte, un espacio público, ¿no? Un cine, vamos, un ejemplo. Un cine, ¿no? Que va a ser disfrutado por sucesivas generaciones, ¿no? No lo va a disfrutar solamente la generación actual, el ciudadano del año en que se haga, sino que se va a ir disfrutando a lo largo de 50 años. Es muy lógico que también que ese gasto sea tratado de financiar mediante deuda, porque la deuda va a ir siendo pagada durante el tiempo también. El problema no es cuánta deuda toma uno, sino si tiene capacidad de hacer frente. Porque... ¿Cuál es la discusión a nivel nacional? ¿Cuál es la discusión a nivel nacional con los 100.000 millones de dólares que se tomaron? Que los plazos de pago caen prácticamente todos en 22-23, en el año 2022-2023, y que realmente en ese momento no va a haber capacidad, porque lo que te da la capacidad es tu ahorro corriente. Si vos tenés ahorro corriente de entre 10 pesos que te entran de plata y 8 que gastás, y te quedan 2 pesos libres, y vos tenés una deuda que de 100, pero que se va pagando de a un peso por año, y te sobra todavía un peso. Entonces el problema no es de deuda, sino el problema es de si tenés ahorro corriente o no para hacer frente a esa deuda. Pero es cierto que se ha hecho tan mal uso de la deuda en Argentina, sobre todo a nivel nacional, no solamente en este periodo, sino que hablando de deuda, Argentina tiene un historial penoso, pero que te hablan de deuda y parece que va a explotar todo. Y a veces no es tan así, sino que nosotros lo que hacíamos cuando tomábamos deuda, por lo general, era tomar deuda a tasa cero y a tasa realmente muy baja. Hemos llegado a tomar lo que nos permitió prácticamente llenar de leds la ciudad. No llenar porque llegamos al 50%, y eso también fue una discusión en el consejo, que podríamos hoy tener prácticamente 75% de luces leds. ¿Eso es un crédito? ¿Te lo dan de dónde? En ese momento nos lo dio Nación Leasing, que era la tasa del 17%, entra el consejo, en el medio se mueve, estábamos ahí en mayo, hay un movimiento de tasa muy fuerte y terminamos pagando una tasa del 30%, que hoy una tasa del 30% es bajísima, o sea, no existe. Hoy sí. Entonces, nosotros lo que hacíamos era tomar deuda a tasa cero, tasa baja, ante una realidad que iba a llevar las tasas más altas para contener una inflación que era inevitable. Entonces, por ahí se habla de sobreendeudamiento, pero cuando lo analiza en términos financieros, era una deuda totalmente conveniente que realmente era un error no tomarla. El fondo permanente es a tasa cero y no tomarlo sería un error de parte de los municipios. Porque aparte el fondo permanente te lo descuentan de tu misma coparticipación. Es una herramienta que hay que usarla. O sea, si un gobierno no la usa está cometiendo un error y bienvenido así que el próximo gobierno la siga usando porque es una herramienta a tasa cero y la tasa cero... ¿Tasa cero imagínate ahora con la inflación? Es plata que te dan. Claro. En una palabra. Pero claro, no, pero ¿qué tema? Viste que uno tiene economía doméstica nomás y bueno, dice, qué macana, qué lástima que no se puede ahorrar un poquito. Digamos, siempre deuda, siempre deuda. Así que tenemos que acostumbrarnos a esto. Se viene pasando la deuda y bueno, el tema es que cuando te tocan estos momentos de crisis, más inflación, más la gente que no te paga y se te acorta quizás también la posibilidad de endeudarte vos porque no es lo mismo como hace la provincia o la nación que tienen otros sistemas de endeudamiento. Claro, ahí y vos tenés a lo mejor estructuras de gastos corrientes que son cada vez más altos. Sí, sí. ¿Cómo haces? A mí sinceramente lo que es la deuda en términos financieros porque uno tiene una deuda pero el otro lado también tiene acreencias. Nosotros vamos a dejar como te decía en comparación de 2.800.000 a 1.300.000 que si uno lo lleva a pesos hoy estamos hablando de aproximadamente 70 millones de pesos dividido prácticamente en un 50% entre corto y mediano plazo un poquito más la de largo plazo que la de corto plazo mediano porque no hay de largo plazo lo que es largo largo plazo pero el otro lado del lado de las acreencias de los vecinos para con el municipio hay más de 150 millones de pesos o sea duplica el monto de la deuda de los vecinos para con el municipio a la deuda que tiene el municipio con organismos o con pero eso son lo que nosotros los vecinos tenemos que pagarle al municipio porque eso es lo que estás contabilizando lo que sí o sí tendría que entrar pero hay otro problema me parece yo viéndolo así que no es deuda no está en eso pero sí es un compromiso que me parece que se les hace cada vez más importante que es el tema de los sueldos los salarios los salarios cada vez se 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 tornan más importantes en masa de dinero que también es un compromiso enorme que tiene para llevar adelante el municipio si nosotros aparte no queremos un municipio que sea solo para pagar salarios a pesar de a pesar por ahí de los de las de los comentarios que por ahí se hacían que también buscaban había un yo no sé si una intencionalidad política o una necesidad de expresarse en determinados términos pero nosotros hemos pagado siempre los sueldos en tiempo y forma nosotros durante cuatro años el empleado municipal nunca dejó de cobrar su sueldo ¿se despidió mucha gente? siempre hemos siempre hemos pagado al ritmo de inflación si uno lo mira en términos anuales siempre hemos estado como te comentaba un puntito por encima de la inflación este año en un acuerdo que realmente iba a ser iba a pasar en septiembre lo que pasó en septiembre yo lo había manifestado al gremio también por eso era imposible que la previsión presupuestaria llegase a cumplir el total del año porque la inflación iba a ser inevitablemente alta pero el empleado municipal en estos cuatro años y le pueden preguntar ¿ha ganado bien? o no ha perdido en términos reales que eso es lo que siempre hemos buscado que no haya una caída en términos reales de su salario porque en definitiva el empleado municipal es el que nos permite llevar adelante una gestión en ese sentido siempre buscamos eso que no tenga un detrimento en su sueldo si hoy el municipio por eso como te comento no tiene un problema de stock o sea no tiene una deuda alta si tiene una situación compleja en los flujos cuando uno analiza la capacidad recaudatoria que hoy tiene el municipio y cuando uno analiza el nivel del gasto que tiene el municipio con un componente muy fuerte como vos lo comentás en lo que es la masa salarial por un acuerdo que lo ata a inflación entonces como ya un problema inicial el charla nafta todo el tiempo todos los meses estar que incluso la propuesta que inicialmente le hacía el gremio buscaba ir dando aumentos como hoy siempre lo habíamos hecho progresivo en el tiempo que a fin de año permitan lograr un incremento acorde a la inflación pero no estar todos los meses teniendo que dar aumentos porque te socavaba tu capacidad recaudatoria porque iba a la baja entonces cuando vos tenés una recaudación a la baja y un gasto que sube todos los meses y va a terminar como va a terminar pero claro es prácticamente inevitable proban tu economía personal estamos todos iguales y nos ha pasado todos y bueno y no sé bien con los cálculos pero en sí con la inflación perdimos todos sí sí los asalarió todo el mundo perdió sí y con respecto a tu pregunta de si echamos mucha gente en su momento sí hubo muchos despidos acá en estos cuatro años de nuestra parte sí no nosotros sí uno tiene diferentes categorías por así decirlo lo que es planta permanente uno no las puede despedir por más que realmente el empleado mereciera tal cosa por así decirlo porque no trabajase porque robase porque lo que fuese el sector público tiene sus complejidades para despedir a alguien como lo tiene el sector privado que también tiene sus complejidades es cierto que lo que busca en su momento cuando se crea este sistema de permanencia era que el gobierno que venía no los despida es de protección ante y se entiende porque viene otro gobierno los echa todos y quedan sin trabajo pero al mal empleado no debería no es justo porque a ver un mal empleado no importa que sea público o privado si yo la verdad no tuve malas experiencias con los empleados siempre han sido muy respetuosos algunos si han abusado en sus comentarios tratando de dar a entender que uno escondía la plata cuando nosotros fuimos los creadores y esa está redactada la tipié yo prácticamente y gracias por suerte la aprobó el consejo en una muy buena muy buena decisión la del gobierno abierto hoy uno puede entrar a la página de internet y ver el gobierno abierto tiene todas las áreas lo que han venido haciendo algunas están más actualizadas que otras pero todas han reflejado lo que vienen haciendo y lo más importante de todo es que está el informe del tribunal de cuentas hasta previo a esa ordenancia si uno quería el informe del tribunal de cuentas que es el informe que refleja los números de la municipalidad avalado por un organismo que es el tribunal de cuentas que es elegido por la gente para que haga ese trabajo ellos emiten un informe de manera periódica y uno anual en la cual reflejan la realidad de los números eso antes de esta ordenanza debía ser buscado mediante nota ir hasta el municipio ir al consejo hoy uno lo puede ver en la en la página en la página internet ahí está y eso por ahí uno no lo entendía cuando decían son pocos transparentes cuando realmente habíamos hecho la ordenanza que buscaba la mayor transparencia y no era un chamuyo era una realidad estaba la página ahí uno puede entrar y verlo pero tampoco uno puede estar porque tal día tal cosa tal día otra cosa respondiéndole porque entrar en una vorágine que no es buena para la persona misma pero por ahí uno decía dicen que somos poco transparentes y publicamos la información en la web entonces ¿cuál era la transparencia? hubo una campaña en ese sentido que le salió bien y lo felicito realmente le salió bien de buscar generar un mito detrás de la poca transparencia a mi criterio no real porque como te digo fuimos los creadores de la ordenanza de gobierno abierto que es una buena ordenanza que espero que que tampoco inventamos la pólvora existe en otros en otros niveles de gobierno es a lo que apuntan todos ahora y que espero que se siga publicando la información como el presupuesto participativo viste que también es algo novedoso si ya tiene sus años y bueno eso es otro otro tipo de ordenanza que busca lo que busca el presupuesto participativo es darle la participación directa y no a través de quienes eligen los votantes para el que represente de la elección de que se va a hacer en determinada obra pública en que se va a ejecutar el gasto bien como que la gente tenga la oportunidad de elegir eso de una manera más directa hoy lo que uno hace en los sistemas democráticos es elegir a tus representantes y tus representantes son los que básicamente llevan adelante las gestiones en tu representación bueno claro eso sería para el presupuesto ¿no es cierto? a lo mejor mira la gente te tocaba alguno te votaban la tarifaria si hubiese sido participativa si en realidad no votan sobre tarifaria sino sobre el uso del gasto en el presupuesto participativo pero bueno si hubiera sido así lo hubiera no sea cosa que te ayudaba a mala gente voto directo voto directo por twitter que elijan por twitter se dan una cuenta vos que estás en el twitter ahí está guarda qué tema qué tema bueno y ¿por qué te sentías más acompañado? que más o menos te entendía más ahí de la gestión una pregunta que no nunca me había hecho no yo creo que cuando uno está en gestión fue la primera experiencia ¿no? sí en gestión pública cuando uno está en gestión siempre hay diferencia en postura porque no somos todos iguales ¿no? sí aparte debe haber situación ¿viste los grupos? hay gente con la que uno como que bueno está más vinculado en el sentido que bueno como que tiene la misma mirada una mirada más parecida también sí no yo te digo la verdad me llevo un buen recuerdo de todos ¿no? podría juntarme mañana a comer un asado y la pasaría bien yo no cargué cuestiones personales con nadie sí sé con quién tengo más afinidad de pensamiento y con quién tengo más incidencia porque vos tenías ahí el secretario de gobierno tenés el intendente sí, sí somos un equipo de secretarios directores y los directores sí no y tiene influencia como Pío Calvo también los tenías también estaba Pío Calvo después había directores sinceramente no veo que valga mucho exponer mi afinidad personales pero me llevo buena experiencia de todos en ese sentido o sea con todos podría juntarme a hablar de cualquier cosa que no guarde unas diferencias que me impidan hacer eso claro bueno está de moda el tema del asado ahora juntarse viste gente distinta o no sí se ve que está barato el asado no para lo que vale el asado bueno en este en esta etapa de de transición que se está viviendo bueno ¿cómo se está desarrollando? no bien perfecto a mi criterio eso obviamente la última palabra la va a tener el intendente acá estuvo la próxima secretaria de economía de hacienda me dijo que bien sí no yo te digo la verdad va tempranito ella va todas las mañanas por lo general va bien temprano interactúa con las distintas áreas ¿estás temprano o no vas? sí sí solo que por lo general nosotros nos reunimos a la mañana en sala de reuniones hablamos algunos temas ella aprovecha para ir en ese momento habla con todas las áreas en ese sentido creo que vale la pena devolver gentilezas en su momento cuando nosotros ingresamos si bien yo por ahí iba más a la tarde para no influir en el funcionamiento del municipio por la mañana pero ellos me habían permitido ir y empezar a redactar nuestra tarifaria nuestro presupuesto lo mismo estamos haciendo en este caso creo que por lo menos en mi área no he estado al corriente de cómo va la transición en todas las áreas pero hasta ahora no he escuchado en la tuya nada raro en lo que es las finanzas que tanto por ahí les generaba preocupación realmente tienen abierto todos los datos han hablado con todos los empleados porque no hay nada que ocultar nosotros simplemente hemos gestionado recursos y de la misma forma que los gestionamos los entregamos para que otro los gestione y así será calculo yo sucesivamente a través del tiempo así que creo que es lo que vale hacer transiciones ordenadas y que porque en definitiva ni el municipio nuestro ni el municipio es de ellos y corresponde que me parece que corresponde porque Córdoba Capital acaba de romper la transición fue la noticia de hoy no sé si mañana la retoman no sé pero bueno estaba medio complicada esa transición pero bueno Córdoba tiene una finanza muy compleja bien por eso ahí lo escuchaba ayer llora con Mestre y bueno estaba medio complicado pero bueno sabemos que también Daniel Chucarell era el intendente viste que él sigue hablando de la unidad entonces de los varillenses en general y bueno tiene que verse esto en la transición si, si él y eso también es una realidad ha logrado por ahí acercar espacios que antes por ahí tenían algunas distancias y creo que eso es algo positivo también de la gestión de Daniel fomentar todo el tiempo la unión si algo aprendí de Daniel es la paciencia que tiene es realmente muy paciente eso es para valorar en el Twitter no se te conoce por momentos yo me ponía en su lugar y no sé si hubiese sido tan paciente en algunas cosas pero claramente su experiencia se lo permite él ha sido presidente del Consejo de Liberantes ha sido concejal le tocó ganar le tocó perder le tocó estuvo ya en todas entonces como que ese camino recorrido te da paciencia a la larga que uno el aprendizaje el aprendizaje vos en tu caso particular te ha tocado ganar que es re lindo ganar y ahora te toca perder y bueno se aprende de todo si si en la anterior estaba en la lista y en esta no y si bien perder no no es lindo porque no a nadie le gusta perder estar en la lista y lo viví estando y no estando es como que cuando estás en la lista y está tu nombre es como que creo que se disfruta más y duele un poquito más está obviamente a nadie le gusta perder ¿no? pero pero bueno son situaciones que te tocan hoy toca ganar hoy toca perder mañana tocará perder de nuevo mañana tocará ganar de nuevo y así cada cuatro años uno va viendo los resultados sinceramente no creo que esté en política en los próximos cuatro años no me veo en esto pero pero uno nunca sabe bueno eso como te gustó el mundo de la política ¿qué te pareció? sí sí creo que los dos ¿qué vas a hacer? como Mario Eugenio Vidal te vas quiere conseguir un trabajo dice Mario Eugenio no sé como no tenía un trabajo no lo leíste en Twitter exactamente dice Mario Eugenio quiere conseguir un trabajo así dijo no sé sí bueno no sé no sé como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas quizás cuando cuando las ciudades porque esta es una una ciudad pueblo porque tiene rango de ciudad pero quizás todavía en formas tiene bastantes características lo que es un pueblo te genera un desgaste que por ahí después lo ponés en balanza ¿no? y decís ¿qué es mejor? ¿qué es? yo creo que todo está bueno tenés una exposición pública que no tenías eso es verdad eso es verdad y por ahí si bien hablar de exposición por ahí tampoco es que uno es por decirte famoso que no sos famoso para mal a veces en estos casos porque la política en Argentina está muy sucia ¿no? entonces estar en política en vez de ser un mérito un reconocimiento quizás hoy está visto como que quiero vivir del Estado ¿no? y la verdad para mí la vida sigue yo voy a seguir con mis proyectos voy a seguir con mi profesión quizás en algún momento tenga la oportunidad de volver a expresarme en política creo que no debe ser permanente creo que aquellos que buscan perpetuarse en el poder no le hacen un bien a la política sino que le hacen un mal y como todo hay que ir hay que ir probando cosas nuevas ¿no? hoy si me preguntara y ya viene de un tiempo esto para mí independientemente del resultado que no estoy o sea no me gustó perder no pensaba seguir por una cuestión personal de elegir otro camino ¿no? de probar algo distinto y creo que así debe ser hoy te toca quizás cumplir una función pública y hay que asumir la responsabilidad tratar de hacer lo mejor que uno puede llevar acierto de errores y mañana te toca estar fuera de la función pública y ocupar tu vida en otra cosa y la vida sigue y le pasa a todos sí sin lugar a dudas ¿tuviste algún ofrecimiento? ¿algo? ¿en la provincia por ejemplo? no, no en la provincia no si bien conozco mucha gente por justamente la política en estos años no no he hablado nada concreto pero como te digo tengo en este momento estoy ya te lo contaré después no bueno no adelantemos viste que no hay que adelantar no hay que adelantar siempre hay alguno envidioso así también que tira para donde bueno pero vayan los envidiosos bueno hay que decir cuando ya está ya está funcionando en esto sí aprendí que por ahí los comentarios mal habidos sin fundamento uno debe simplemente omitirlos de su mente porque no no le hacen bien a uno no suman pero bueno cada uno es libre de decirle que quiere entonces eso no lo va a poder frenar nunca uno debe ir mirar tipo para adelante y bueno también forma parte de la democracia viste también cabrón se hace responsable de lo que dice imagínate si todos estuvieran de acuerdo con lo que uno hace o no se animara a nadie a hablar me parece que sería no sé es más saludable también yo aclaro siempre que lo que uno dice hay que hacerse responsable por supuesto por supuesto después porque después no lo vamos a traer acá la palabra del general Perón la única verdad es la realidad es la realidad entonces imagínate en finanzas la única realidad son los números claro ahí está porque a veces dicen cosas pero después no lo pueden respaldar el número y cuando miran los números si uno mira las finanzas municipales el resultado económico que es la diferencia entre ingresos y gastos corrientes es positivo y ha sido positivo durante los cuatro años el resultado financiero bueno están los números y van a ser expuestos también así pero como te digo son cosas del pasado yo creo que quien asume así como hicimos nosotros cuando asumimos hay que mirar para adelante si la gente ya votó y por eso cambió la cosa qué sentido tiene seguir hablando a mí no me causan gracia o no me entretiene estar hablando de lo que recibimos pero a veces cuando uno ve que se están ocupando de hablar de lo que uno deja dice con qué con qué fundamentos si los números dicen otra cosa bien bueno ahí está el motivo de la nota bueno podría ser un buen motivo ese es el motivo de la nota bueno bueno Agustín te agradezco que siempre vengas así o inclusive hasta el tema del Twitter porque viste que hubo un tiempo luego de la elección que había como un silencio no se decía nada nadie quería decir nada nadie decía nada y bueno estaba demasiado silencioso todo más nosotros que siempre necesitamos de las declaraciones y a su vez más allá de eso hay cuestiones que bueno cada uno tendrá su posicionamiento cada uno se hará cargo después de lo de lo que dice y bueno vos has sido el que has has terminado con ese silencio habrá alguno que no quiere que hables también o no de los tuyos no Mateo yo mira las cosas que dije acá las digo porque las dije las dije para adentro para afuera en eso no no es que vengo acá a hablar cosas que no no dije y en el fondo cada uno sabe para adentro para afuera creo que cuando los resultados ya están sobre la mesa cada uno se hace cargo de lo suyo y cada uno por dentro sabe en qué falló yo asumo mis culpas cada uno asumirá sus culpas pero como te digo son hechos ya pasados vale la pena el análisis sí a cuestiones de que estamos a días de terminar un mandato y que por ahí vale el tiempo aclarar algunas cosas por ahí vale el tiempo decir qué es lo que uno cree que fue bueno yo siempre rescato que el nivel de obra pública que llevamos adelante se va a ir convenzulando en el tiempo porque realmente fue importante tuvimos por ahí quizás al último quisimos avanzar a un ritmo que la realidad no le iba a permitir pero y por eso es que hoy hay algunas obras o el ritmo vos ahí dijiste eso antes lo dijiste en su momento yo sé lo que dije yo sé lo que dije por eso es que uno para adentro por ahí tiene cierta tranquilidad pero no bien al hecho creo que hicimos una buena gestión y que la gente a pesar de eso debemos haber tenido errores que no supimos interpretar o no supimos escuchar determinadas cuestiones que planteaba la gente y y la gente optó por otra cosa y bueno bienvenido sea que que así se se hagan las cosas que si uno hace algo y la gente no está de acuerdo vote vota algo viene otro si no está de acuerdo votará otra cosa y así se va como se va renovando inclusive también hay un fenómeno que ahora recién acababa de dar la noticia y pasó acá y pasa en todos lados está pasando ahora viste Uruguay cambia ganó la oposición pero ahí no más por unos puntos y acá también vamos a decir la verdad 300 votos o sea como tenés gente la mayoría y hay que lo vas a respetar ha elegido el cambio pero tenés ahí no más con 300 votos de diferencia gente que está totalmente de acuerdo con la gestión en la que vos formabas parte es decir como que está bastante parejito todo en cantidad de votantes y bueno y ahí yo creo que está el desafío de cada uno que tiene la responsabilidad de llevar adelante después municipio bueno no provincia no porque ganó por un montón viste pero a nivel y a nivel nacional ganó también con diferencia cortando la diferencia Macri que bueno hay que hay que gestionar son cuatro años después de nuevo sí sí son cuatro años a mí se te hicieron largos para mí a Agustín los cuatro años o no o se pasó rápido el último año se me hizo un poco largo sí pero no los otros creo que han pasado relativamente rápido el último fue un poco largo del 28 de diciembre del 2018 ahí se hizo bastante largo ahí se te hizo largo bueno pero a lo que sí me llamó la atención para terminar pero esto es una apreciación personal con el voto que yo sí lo creo supremo cuando la gente vota algo expresa siempre es que en las varillas se dio un fenómeno particular apoyaron a un gobierno a nivel nación porque Macri gana contundentemente en las varillas así sí que realmente no cumplió con nada de lo que prometió porque si uno analiza la propuesta y y lo que hizo no cumplió con nada y con el caso de Daniel que cumplió realmente con el 97% de la plataforma porque yo lo revisé así y además hizo obras como la calle Córdoba que era un rally en ese momento yo vivía a una cuadra por eso la sufría bastante que llevó adelante una plaza que realmente no estaba en una propuesta de campaña que yo iba al Rivadavia y la recuerdo muy bien como era antes y como es ahora o sea llevo la escuela de gimnasia deportiva que creo que la sociedad realmente no la conoce muy poca gente dentro de la sociedad la conoce y a pesar de que o sea votó por un lado alguien que no cumplió con nada de lo que prometió acá a nivel local alguien que le cumplió con todo lo que le prometió no lo termina de apoyar como decís por muy poca diferencia pero que son no sé si para analizarlos en términos de comportamiento o de lo emocional que puede ser el voto ¿no? del voto por ahí no vota propuestas sino que vota a nivel emocional ahí va a estar muy variado es muy interesante o sea es interesante es interesante es una cuestión que yo me lo planteé en esto de que uno piensa por ahí cosas por pensar ¿no? que se te vienen a la mente pero era era un análisis de mi parte pero la oposición acá también se armó muy bien sí, sí la estructura era todos contra contra por ejemplo Daniel Chucarello vos fíjate es un arco opositor inclusive muy variado que tienen el desafío ahora también de armar todo esto de llevar adelante la gestión y por otro lado bueno luego luego de la derrota como siempre acontece un poquito antes bueno algún temita interno también hubo ¿nuestro? sí y sí de no, no entendí la pregunta y como que viste y creo que creo que es hasta lógico viste como que hay mucha gente que quiere ser intendente entonces cuando vos tenés así eso lo pasa en todos lados bueno ahí aparece el tema de lo interno que bueno sí esas son cuestiones que habrá que hacer la autocrítica correspondiente ¿no? cuando no está claro el camino por ahí se zigzaguea demasiado entonces y bueno le pasa le va a pasar a más de uno de acá para adelante para atrás ha pasado ha pasado y seguirá pasando porque uno tampoco puede ir en contra de las pretensiones personales de la persona totalmente si hay otro que quiere ser intendente y hay otro que quiere ser intendente ninguno de los dos le puede privar a uno de querer porque el querer sí y después viene uno de afuera y termina siendo el intendente sí pero bueno esta fue la experiencia de éxito a los que vienen y bueno por el bien de la ciudad que si pueden nos superan en todo bienvenido sea bueno seguramente bueno y nosotros acá a seguir tu twitter sí pero no no va a estar abocado a la política no sé no no pero por lo menos está bien vamos a seguir el twitter de Agustín y Zahorralde bueno tenés que ver después porque cómo cómo continúas el diálogo lo reiniciás no sé cómo va a ser con los municipales porque es donde basta has tenido confrontación sí sí ahí bueno creo que hay formas y formas y cuando de un lado no te actúan de determinada manera y dicen que uno miente cuando el acta la firmaron ellos y no la había firmado yo porque justamente les había dicho que iba a pasar eso o cuando tratan de hacer ver que que uno hacer parecer que uno esconde la plata no sé dónde entonces como que hay formas y formas pero les deseo éxito no digo que que sean malas personas así creo que tenemos una disidencia en las formas y que bueno que ellos básicamente representan a sus a sus representados que son los empleados y que siempre tienen que velar por obtener el mayor incremento posible para que justamente un contexto de inflación porque en Argentina somos campeones de la inflación no les quite poder adquisitivo así que ese es su trabajo después las formas mientras cumplan para con sus representados ellos hacen su trabajo después las formas quedarán para cada uno muy bien bueno dijiste bastantes es que la última bien bueno gracias por la presencia Agustín Isarralde no, gracias a Andrea